Yo te compro tu amor ¡Viva Estudios! Producción Musical Discos Gavionasal Solo para ti, siéntelo Es Alfredito Pauquer Cruz Y los laureles del Perú Yo te compro tu amor Te compro tu corazón Solo dime cuánto cuesta Y solo de mí será Yo te compro tu amor Te compro tu corazón Solo dime cuánto cuesta Y solo de mí serás Sé que tú no me quieres Sé que tú no me amas Solo quiero tenerte Siquiera por un momento Sé que tú no me quieres Sé que tú no me amas Solo quiero tenerte Solo quiero tenerte Si quieres por un minuto Yo te compro tu amor Yo te compro tu amor Con este ramo de rozas Porque lo eres Porque lo eres Todo para mí Te amo Te amo Yo te compro tu amor Yo te compro tu amor Yo te compro tu amor Te compro tu corazón Yo te compro tu amor Sé que tú no me amas Solo quiero tenerte Solo quiero tenerte Siquiera por un minuto Son las manos mágicas Del patroncito Vidal Guamaní Gutiérrez En el Serra Quinto Sé que tú no me quieres Sé que tú no me amas Solo quiero tenerte Siquiera por un minuto Sé que tú no me quieres Sé que tú no me amas Solo quiero tenerte Siquiera por un ratito Contigo hasta el fin del mundo Solo viviré para amarte Solo a ti Solo a ti Con cariño Para mis amigos de Cajamarca Hayan mucho Cusco Arequipa Para la provincia más bonita Espinar Baila, baila Cosa, cosa Eso Eso ¡Wipa ya! Es tu cantautor sentimental Alfredo Alfredo Alfredito Pau Garacruz ¡Gracias!